Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia, bien, se ha revelado las ventas que ha tenido Super Smash Bros. de Nintendo 3DS en el mercado japonés y las ventas son, ha vendido más de 1,3 millones de unidades que por un lado ha sido el juego más vendido durante tres semanas seguidas y por otro lado pues lo que conlleva es que se ha agotado en la mayor parte de las tiendas de Japón pudiendo no satisfacer a la gente que quiera comprarlo y agotando el stock y no pudiendo comprarlo a la gente pero por otro lado el juego se ha considerado o ya es un rotundo éxito de la franquicia de Nintendo 3DS ya que es la primera vez que desembarquen las portátiles y todavía queda que desembarcar en las consolas de sobremesa, en la Wii U por lo tanto no se sabrá si tendrá el mismo impacto en la consola de Wii U que la consola de sobremesa bueno, en la consola de sobremesa es la primera vez que llega es un nuevo modo en el cual pues se puede llevar a todos sitios pero en Super Smash Bros. en consola de sobremesa lleva lanzado desde Nintendo 64 perdón, hasta Wii y ahora que se lanza el nuevo en Wii U pues lo único que mejorará pues las mejoras que tiene la consola pero de momento hay que dar datos de las ventas del juego para la plataforma Nintendo 3DS y nada más, un saludo y a todos